Buenos días, volvemos a entrenar y mirad, ahí estamos viendo que ya la gente calentando, travesía de cuadras de langostas 750 metros de natación, mirad, desde la cuadra de allí hasta la playa, ya lo demoro, veis ahí todos los chavales nadando mes y medio sin nadar, así que vamos a calentar un poco y lo que salga, sin estrés, a disfrutar vamos a ver la salida, vamos a ver la bocetita vete tú para adentro, verá cómo se vea contigo métete, métete bien, bienvenidos a esta vigésimo segunda edición de la travesía de salada del señor de costas, bienvenidos a todos los participantes y al público general ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Buenos días, hoy toca triatlón, el peor día de la semana toca nadar con otra corriente, antifrog, gafitas, yo soy neopreno, Robert va con neopreno, así me has visto y mirad, bien taco, eh mira, cuando las gaviotas se quedan quietas y van, que no van, es por algo vamos a nadar pues ya hemos nadado, casi dos mil metritos, corriente, esquivando medusas y pasando una pipa, cara de reventado nada, luego nadar así es fácil, ahora vamos en bici, anda, que guay, con el vientaco y en bici vale, ahora toca un poquito de bike, así que vamos, disfrutando a la bici y sufriendo por el viento venga, va, que luego esta tarde toca correr un triatlón fácil como habéis visto, estamos volviendo a competir ya hemos hecho la travesía de la langosta, 750 metros que tuvimos un problema y se nos rompió el reloj y por eso esta semana tendréis un unboxing de un nuevo producto que tengo ya es la segunda carrera que me pasa que se me queda el reloj pillado ya tiene tres años y es lo que hay Garmin Fenix 6 Pro me ha ido siempre bien pero se me ha muerto hemos hecho 750 metros luego volvimos no teníamos una camiseta volvimos 750 metros para atrás así que hicimos un buen entreno de 1500 más que la entrada de 1800 sigue muy bien luego hemos hecho un test de 3000 de 3000, perdón un test de triatlón con las tres pruebas yendo a nadar bici y correr es verdad que con el calor y con lo que hemos estado trabajando en este grado nos está costando mucho hacer bici correr se sufre pero más o menos estoy ahí es un poquito el toque mental que uno pues como igual no ha hecho a una competición corriendo pues piensa que ha perdido mucho pero yo creo que estará incluso mejor de la última parte de la primera temporada de este año en la bici creo que sí hemos bajado un puntito así que quiero hacer aún no test pero un poquito de volumen suave a ver si consigo salir algún día una hora un poquito que no sea mortal de calor o el día que no que sea la hora buena no haga viento en contra y nadando creo que estamos como siempre la verdad es que nadar es súper agradecido yo creo porque el cuerpo va acorde a la disciplina no como corriendo así que nada estamos ahora mismo al lunes 5 de septiembre este fin de semana tenemos ya una carrera nueva que se llama Big Splash que son 3 kilómetros una zona que es bonita así que a ver si puedo grabar algo porque va a ser muy difícil ya sabes que nadando y solo es muy difícil grabar luego el siguiente fin de semana no el siguiente tenemos un 10K que nos probaremos a ver como estamos y el siguiente fin de semana que ya estaremos en el 31 de octubre tenemos opresita iremos a ver la fábrica BRK iremos al Ironman de Barcelona el Half Ironman de Barcelona así que muy contentos y vamos a darle tope que vienen ya las carreras vienen ya a tope y nada a darle caña no queda otra este verano ha sido para trabajar para tener dinero para crear proyectos de invierno y tenemos muchas novedades pero muchas así que un abrazo ya sabéis que preguntas me las podéis hacer en las redes sociales en Instagram en Youtube o en cualquier sitio así que un abrazo y hasta luego